La experiencia es brutal, para grupos, para amigos, para cuadrillas, una pasada experienciosa. También es un plato personal y un plato de equipo. Se ayuda, se espera, lo que haga falta. Se apunta con un compañero de otro equipo, mano a mano, aquí compartiendo con los compis. Compartiendo momentos, es una experiencia única. Nosotros con Calavana, nos hemos movido por todas las etapas de un camino muy bonito. Y bueno, el espectáculo del paisaje. Oye, esta fue muy chiva, muy bonita. Pero, pues, hecho de noche, ver la luna, va, espectacular. Play, pues es más sencilla en logística y luego más factible técnicamente. De andar, de correr. ¡Nasto! ¡Venimos! ¡Vamos equipo! No tienes otra forma de, además, de conocer este paisaje tan acompañado y tan muy cuidada aquí. Controlando el grupo y velando por la seguridad de todos los participantes. Tenemos un puesto sanitario avanzado y luego vehículos también de apoyo. Bien, bien disfrutada. La verdad que estamos disfrutando bastante. ¡Mirate! 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 ¡Mirate!